Las y los ciudadanos merecemos que quienes sostentan cargos públicos se conduzcan siempre con honradez, actuando con rectitud sin utilizar su cargo para obtener ningún tipo de beneficio para sí mismo o para otras personas. Hola Raúl, ¿cómo estás? Licenciado, buenos días, qué gusto. Pues aquí apurado con mi declaración patrimonial. Licenciado, la verdad no entiendo el sentido de capturar esta información concerniente a mi patrimonio, a mis cuentas bancarias y a mis deudas. Después de todo, ¿a quién le puede interesar? Ay, mi estimado Raúl, la información que proporcionamos en nuestra declaración patrimonial es más importante de lo que te imaginas. En primer término, es nuestra obligación dar a conocer esas cosas para demostrar que somos honestos y que no estamos haciendo mal uso del puesto para nuestro beneficio o para enriquecernos de manera inexplicable. Es un acto de transparencia y de rendición de cuentas ante la ciudadanía. Finalmente, el que nada debe, nada teme. ¿No crees? Bueno, ya que lo pongo usted así, el que nada debe, nada teme, como usted dice. Y además, permítame añadir que de esta forma demostramos que somos honrados y que no andamos robando. Además, con la página oficial de Declar a Ver, lo único que hay que hacer es actualizar la información que capturamos el año pasado. Sí, 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 sí. Tienes razón. Es mucho más fácil. Pero ¿sabes qué? Tienes hasta el 31 de mayo, así que apúrate porque vas un poco atrasado por lo que veo. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias. Me voy a apurar con mi declaración patrimonial. ¿Qué te falta? Este apartado no lo entiendo. Bienvenidos a nuestro programa En Congruencia. Saludo con mucho gusto a todos los que nos ven y escuchan a través de este medio. Pues bienvenido, licenciado Efraín Álvarez Caborno, titular de la Unidad de Denuncias e Investigaciones y encargado de la Subsecretaría de Combate a la Impunidad de la Secretaría de la Función Pública. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, el día de hoy, uno de los principios y valores que manejamos los servidores públicos de la Administración Pública es precisamente la transparencia. Y estamos cercanos a nuestra época de la declaración de modificación de nuestro patrimonio y quisiera yo que nos pudieras platicar de este tema. Muchas gracias por la invitación a estar el día de hoy con ustedes. Efectivamente, en el mes de mayo tenemos todos los servidores públicos de todos los niveles de gobierno la obligación de presentar la declaración patrimonial y de intereses que la propia Constitución en su artículo 108 constitucional nos obliga. En ese contexto, todos los servidores públicos de los tres niveles de gobierno tenemos la obligación de presentar a la ciudadanía el Estado que guarda nuestro patrimonio para que en un ejercicio de rendición de cuentas y transparencia, los ciudadanos puedan estar enterados de cómo va evolucionando el patrimonio de los servidores públicos a efecto de que se quede claro o que se acredite el correcto ejercicio de los recursos públicos. Sí, bueno, es que la ciudadanía, además de que somos servidores públicos, también somos ciudadanos, nos interesa que el servidor público sea congruente entre las percepciones contra sus egresos y que su patrimonio vaya dando esta congruencia que todos esperaríamos que se diera. Y entonces, bueno, surge precisamente de unas modificaciones a la ley dentro del Sistema Nacional Anticorrupción. Y, bueno, pues es que la exigencia de los ciudadanos es precisamente que tengamos cuentas claras, ¿no?, los servidores públicos. Efectivamente, a partir de 2016 que se hacen las reformas legales para modificar todo lo relacionado con el combate a la corrupción, la expedición de la ley anticorrupción y las reformas a diferentes disposiciones. Entre ellas, en la Constitución se estableció la obligación de que todos los servidores públicos, como lo he mencionado, presentemos nuestra declaración patrimonial. Ya no hay excepciones. Y, posteriormente a esta reforma constitucional, se hicieron las reformas legales, entre ellas la de la Ley de Responsabilidades Administrativas, que establece esta obligación y establece las consecuencias que no tiene, o que tiene más bien el servidor público que afrentar en caso de la falta de veracidad en la información que entregue o, como es más conocido, el enriquecimiento que pudiera tener el servidor público. Sí, y bueno, Veracruz, como todos los estados de nuestra República, tenemos la situación de que antes no todos los servidores públicos hacían su declaración patrimonial y ahorita todos estamos obligados a hacerla. Y bueno, hubo una falta de, a lo mejor, comunicación de que conocieran nuestra ley, nuestra ley general y que hiciéramos propia esta responsabilidad y esta obligación que tenemos como servidores públicos de declarar nuestro patrimonio, nuestros intereses, nuestros ingresos. Y bueno, es a través de este ejercicio, ¿no?, este ejercicio de transparencia que estamos evolucionando y avanzando para combatir la corrupción y la impunidad. Sí, efectivamente. Es un ejercicio de rendición de cuentas y de transparencia. Los dos principios constitucionales se ven representados aquí, donde la ciudadanía, como lo he dicho, tiene la necesidad de conocer que los servidores públicos no incrementan su patrimonio con los recursos públicos que ellos ejercen. Sí, y bueno, también nos ha tocado a nosotros en las contralorías o en las secretarías de la función pública de todos los estados, precisamente que los servidores públicos se confían y a veces no hacen su declaración patrimonial y no conocen las consecuencias de no presentarla, ¿no? Una de las consecuencias, pues, es precisamente la inhabilitación. Efectivamente. La Ley de Responsabilidades Administrativas establece la obligación de presentar tres tipos de declaraciones. La inicial, cuando un servidor público inicia su gestión. La de modificación en el mes de mayo, que está por venir. Y finalmente, la de conclusión, cuando termina el ejercicio de esta función pública. Sí, y bueno, o sea, bien importante conocer el origen del por qué tenemos que hacer las declaraciones patrimoniales. ¿Qué pasa? ¿Qué tipo de sanciones nos podemos hacer acreedores, los servidores públicos, cuando no aplicamos lo que nos corresponde en derecho, pero también en obligaciones? Y bueno, también es importante decirle y hacer un llamado a los servidores públicos, pues, para que tengan mucho cuidado al declarar su patrimonio y sus intereses, porque tiene que ser información veraz en donde se firma, ¿no? Y que todo lo que decimos ahí, la información que se plasma, es verdadera. Y estamos sujetos a después a tener investigaciones por alguna falsedad, ¿no? Efectivamente. La propia ley establece las obligaciones, pero también las sanciones a las que se puede hacer merecedor el servidor público, que puede llegar hasta dejar sin efectos el nombramiento a que haya tenido. Hay sanciones distintivas en el caso de la inicial a la de modificación, pero lo más grave es que dejen sin efectos el nombramiento del servidor público, lo cual implicaría que si está trabajando, pues, tengan que retirarlo del encargo, ¿no? Que sería el supuesto que estamos platicando. Y en el caso de que fuera de conclusión, pues, tiene también su inhabilitación por no presentarla de conclusión. Hay ocasiones que los servidores públicos, por ejemplo, porque se jubilan, ya dejan de tener interés y dicen, no, pues, ya para qué, si ya no me va a servir. Pero desgraciadamente no saben la vida que les depare y a lo mejor en el tiempo quieren volverse a incorporar y pueden encontrar una mancha en su expediente que les impida asumir ese otro tipo de responsabilidad que les inviten. Así es. Y bueno, en este arduo camino que tenemos tanto la Secretaría de la Función Pública como los órganos estatales de control es precisamente el combate a la corrupción y la impunidad. Y bueno, esta parte de la Declaración Patrimonial es un... Ahora sí que es una parte de un proceso en este gran camino, en esta lucha contra la corrupción y la impunidad porque seguido de eso es precisamente la comparación entre el patrimonio de un año, el patrimonio del otro o de otros años, o sea, subsecuentes o antecedentes para poder ver esa evolución, ¿no? Y en la evolución es donde se detectan muchas cosas. Ustedes son expertos también en conocer estos procedimientos y que nos platiques un poquito también de ello. Sí, como parte de las funciones que tiene la Secretaría de la Función Pública igual que las Contralorías Estatales existen dos tipos de evoluciones patrimoniales. Una que se origina con motivo de una denuncia o a través de una auditoría practicada que genere algún indicio para tratar de encontrar por qué se supone que el servidor público ha incrementado su patrimonio de una manera ilícita y la otra, que es una novedad en la Ley de Responsabilidad Administrativa, que habla de una verificación aleatoria. ¿Por qué va aleatoria? Porque pretende que cualquier servidor público pueda ser sujeto de revisión, de ver cómo se fue incrementando su patrimonio, si el incremento de su patrimonio es acorde con los recursos que recibió con motivo de su empleo, cargo o comisión. Y esta obligación, repito, es para todos los servidores públicos. La Constitución en su artículo 108 nos establece que cualquier servidor público que desempeñe un empleo, cargo o comisión, deberá de presentar una declaración patrimonial y de posible conflicto de interés. También ahí en las declaraciones, al hacer la evolución, podemos encontrar si algún servidor público con motivo de negocios, de intereses personales, pudiera ver afectada su participación en alguna sociedad con su objetividad en el desempeño de su empleo que pudiera causarle un conflicto al momento de la toma de decisiones o en el ejercicio del gasto público. Bueno, y licenciado Efraín Álvarez, ¿cómo está esto de que a partir de los cambios en la ley tenemos dos tipos de formatos? ¿A quién presenta una ampliada o quién presenta la simplificada? Bueno, dentro de estos cambios que hemos comentado, se estableció la atribución al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción el emitir los formatos y su guía de aplicación. En ese sentido, resulta que el Comité de Participación Ciudadana estableció que no podía ser la misma obligación para todos los servidores públicos y diseñó dentro del seno del comité dos formatos. Uno completo, que implica toda la información patrimonial y de conflicto de intereses de los servidores públicos, y otra que se le ha llamado una declaración simplificada, donde el servidor público en realidad proporciona siete apartados, siete datos principales sobre sus ingresos, el puesto que ocupan y cuánto han percibido durante el año. Eso con la finalidad de distinguir que hay servidores públicos que por su nivel de ingresos o su responsabilidad no tienen la posibilidad de tener la información. Lamentablemente en nuestro país, como en todo el mundo, pues existen distinciones de diversas responsabilidades. Entonces, hay trabajadores, compañeros, servidores públicos que no tienen la oportunidad de estar frente a una computadora todo el día. Entonces, el formato se estableció para darle atención a las posibilidades de cada servidor público. Y es más, si me permiten, el propio formato estableció que si un servidor público no contaba en su lugar de trabajo o en su lugar de residencia con internet para poderse conectar con los sistemas automatizados que le permitieran presentar la declaración patrimonial, estos lo podrían hacer en el formato manualmente y presentarlo a las contralorías federales o de los estados, quienes tendríamos la obligación de capturar y digitalizar la información que proporciona el ciudadano para que esto se pudiera subir a la plataforma digital nacional. Y entonces, todos los servidores públicos, tanto municipales, estatales y federales, cumpliéramos con nuestra obligación. Entonces, de ahí nacen los dos tipos de formatos. Los dos tipos de formatos. Pues, bueno, muy bien, para que identifiquen ustedes, servidores públicos, cuál es el que le corresponde. Y también otra de las preguntas que constantemente nos llegan es qué pasa cuando un servidor público tiene dos trabajos. O sea, se suman, nada más se declara el más alto. O sea, es algo que siempre nos están, continuamente nos están preguntando. Bueno, en la declaración patrimonial tenemos que poner el total de nuestros ingresos. No nada más los que obtengamos con motivo de nuestro empleo, de nuestra responsabilidad en el gobierno, sino también tenemos que poner cuánto ganamos de intereses, de rendimientos, cuánto ganamos en algún otro tipo de negocios. Entonces, en el caso concreto, si un servidor público tiene dos empleos, ya no hablemos si sean de diferentes niveles de gobierno, pero tiene que poner la suma de los dos en el apartado correspondiente al total de sus ingresos. Si los dos son de salarios, pues, harán los dos de salarios. Tenemos el caso, por ejemplo, de algunos que tienen ingresos por salarios y tienen ingresos por honorarios. Hay un apartado en la declaración donde nos dice cuánto es de salarios y cuánto es de honorarios. Entonces, tendremos que distinguirlos para poder presentar información veraz y congruente con nuestros ingresos y que no al futuro un servidor público pueda ser llamado a aclarar el por qué presenta diferente información a la que en realidad fue motivo de su empleo. Tiene que ser congruente lo que se declara ante el SAT con los ingresos o percepciones que se declaran en la declaración patrimonial y de intereses. Y, bueno, esto a veces causa una molestia, aunque es una obligación de ley, pudiera causar una molestia a los servidores públicos. Pero yo creo que, si lo pensamos bien, podría ser un área de oportunidad para todas las personas que somos servidoras públicas para llevar un control también. Son las entradas, las salidas y todo tiene que ser equivalente. Tenemos que tener un autocontrol también dentro de nuestras finanzas, dentro de nuestros bienes. Y, pues, es también, yo la considero como una área de oportunidad. No todas las cosas son nada más imperativas. Creo que fueron desarrolladas y fueron establecidas en nuestra ley por una causa justificada, pero también creo que podemos sacar ventaja a los servidores públicos para poder tener otra herramienta de autocontrol. Seguramente yo creo que se le puede sacar provecho a este tipo de ejercicios que como un elemento de la rendición de cuentas y de transparentar el ejercicio público hacemos. Seguramente habrá muchos servidores públicos que lo hacen así. Muy bien, muy interesante todo esto. Y, bueno, vamos concluyendo con esta entrevista y creo que sería importante recomendar algunos puntos claves tanto a los servidores públicos como a los ciudadanos. Y, bueno, pues, este... Creo que es importante también decirle al servidor público y repetirle que la información que declare sea veraz y que la vuelva a revisar antes de suscribir y que tenga su acuse. Y al ciudadano que siga participando, ¿no? Que conozca de los procedimientos y de las responsabilidades que tenemos los servidores públicos y que pueda identificar si hay algún riesgo y tiene, pues, algunos temas que, bueno, que haga las denuncias correspondientes, ¿no? Bueno, yo le sugeriría al servidor público que para efecto de que haga un buen llenado de su declaración patrimonial, pues, conserve en algún lugar específico los documentos que crea que le pueden ser útiles. Si compra o vende un vehículo, pues, tener el contrato, la factura en un lugar para que cuando llegue el momento de hacer la declaración no esté buscándola y resulta que no la encontró y no tiene los datos exactos que después se hubieran prestado a que sea un error involuntario o también, por ejemplo, una escritura, luego venden una casa, la escritura se la van a entregar al comprador y él no se queda con ningún antecedente para decir a quién le vendió, en cuánto se la vendió y entonces provoca que aparezcan diferencias entre la operación y lo que él declaró. Entonces, yo sí le recomendaría al servidor público que procure resguardar en un lugar exacto la documentación que le pueda ser útil para la presentación de su declaración patrimonial. Y al ciudadano le recomendaría que confíe en los servidores públicos, que habemos servidores públicos honestos, que el ser servidor público no es un sinónimo de deshonestidad, pero que tenemos la obligación para ir ganando esa credibilidad en la ciudadanía, que hacer estos ejercicios de rendición de cuentas y transparentar el patrimonio de los servidores públicos a efecto que se vea su evolución honesta. Pues, excelentes consejos nos das. Creo que la parte del control me encantó porque muchas veces dejamos información regada y a lo mejor plasmamos algo no con una intención sino precisamente por omisión y luego no dan las cuentas a la hora de hacer las revisiones. y creo que es muy importante que tengamos ese tipo de controles también desde nuestra casa, ¿no? Y la recomendación de que confíen en nosotros que somos servidores públicos pues también es bien importante, ¿no? Porque creo que a través de los años los ciudadanos hemos identificado y visto cosas que nos han dañado pero también tenemos una historia de servidores públicos que han hecho que se fortalezcan nuestras instituciones y gracias a ello tengamos los servicios y los productos con los que hoy gozamos. Entonces yo muy agradecida y no sé si quiere cerrar con alguna frase o con algún otro tema. Los invito a todos los ciudadanos servidores públicos tanto estatales como federales a que presenten oportunamente su declaración. Es el mismo riesgo que se corre el no presentarlo a presentarlo tardíamente. es obvio que aquel servidor público que presente su declaración de manera extemporánea y sea espontánea y por única vez por primera y única vez que puede recibir algún beneficio de abstención de sanción pero no se confíen y presenten su declaración con oportunidad. Excelente así es que a declarar oportunamente llegamos a la conclusión de nuestro programa agradezco mucho tu presencia el día de hoy licenciado Efraín Álvarez Caborno titular de la unidad de denuncias e investigaciones y encargado despacho de la subsecretaría de combate a la impunidad de la secretaría de la función pública. Pues muchas gracias por la invitación fue un placer estar el día de hoy con ustedes. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente programa de En Congruencia. ¡Gracias!